¿Cómo se llama Shakira en la vida real? Shakira Isabel Mubarak Ripoll Nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977 Es una cantante y compositora, bailarina colombiana Que emergió en la escena de la música latina a principios de los años 90 Y desde el principio de ese momento Se convirtió en el número uno latino en ventas Shakira también tiene una carrera universitaria Para el año 2020 Mientras Pero Shakira también tiene una carrera universitaria Sí, claro Para el año 2020 Mientras la mayoría se encontraba en casa Debido a la pandemia de COVID Shakira sorprendió a todos sus seguidores Al comunicar que se acaba de graduar En su curso de filosofía antigua en la Universidad de Pennsylvania